Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañáis. Hoy es un día en el que el cargo de director de este centro me permite ser el portavoz de toda una comunidad educativa y esto es una sensación que te hace sentirte muy feliz cuando se trata de reivindicar a este centro como lo que siempre hemos luchado como un centro que no solamente se quiere dedicar a dar clases de música sino a formar personas y a ser un referente en la cultura y si puede ser dejar un poquito de huella en la historia de Nerva y de la Cuenca y de todas las fronteras que haya que pasar. El lema de desde la música hacia un mundo mejor es el que nos ha venido guiando hasta ahora es el modelo educativo que hemos querido implantar en este centro y es gracias al cual pues hemos ido a compartir nuestra música al asilo de nuestro padre Jesús Nazareno a Aspromín, al geriátrico de Nerva, al centro de Alzheimer, de Campillo yo siempre les he dicho a los niños que a lo mejor algún día son grandes músicos y cobran grandes cachés de dinero pero ninguno será tan grande como los ojos, como la sonrisa de esas personas cuando vamos a llevarles la música en Navidad, en fechas señaladas y disfrutamos nosotros tocando y disfrutamos viendo sus caras. Este centro pretende estar fuera de sus instalaciones para que todo el mundo pueda disfrutar de la música desde los más pequeños hasta los más grandes y dentro de esa dinámica de no quedarnos solamente en lo estrictamente académico hemos intentado también reconocer la trayectoria de personas que se lo merecían por su implicación con la música en Nerva como fue el caso de Julia Hierro en su día o fue el caso de Fernando Lepe, que en paz descanse. Hoy me siento feliz siendo portavoz de esta comunidad educativa porque recogemos una iniciativa ciudadana gracias a la cual podemos inaugurar estas dos dependencias Ustedes pensarán que bueno es el conservatorio porque le ha puesto el nombre de Javier Berlianes Granero al auditorio y el nombre de Julia Hierro Sosa a la biblioteca Tengo que especificar que no hemos sido nosotros Esto ha sido una iniciativa que ha partido de una familia de este pueblo y que hizo llegar al consejo escolar una petición para que este auditorio se llamara Julia Hierro Entonces pues debatimos en el claustro un poco la propuesta y de ahí sí que ya salió del claustro la propuesta que hoy estamos inaugurando que es que el auditorio llevara el nombre de la persona más relevante en la historia de la interpretación musical en Nerva y que la biblioteca llevara el nombre de la persona que como docente ha sido capaz de sacar a esta primerísima figura del piano de sus propias manos Es muy curioso porque lo que vamos a hacer hoy realmente es perpetuar los dos nombres de estas personas junto con el del maestro Rojas que ya da nombre a este conservatorio Y es curioso también que estamos hablando de tres generaciones y que estamos hablando de maestro, alumna y alumno Julia Hierro fue probablemente la alumna preferida del maestro Rojas creo que hace falta que lo diga yo y creo que tampoco me equivoco mucho si digo que Javier Perlianes es el alumno preferido de Julia desde sus inicios con lo cual las tres figuras relevantes de la música en Nerva quedan perpetuadas en este sitio que es el templo de la música en Nerva el conservatorio Manuel Rojas No voy a descubrir ahora al maestro Rojas todos conocemos su historia todo lo que compuso hizo súper famoso el paso doble de Nerva quizás no lo hizo él y quizás no sea la mejor obra que tiene pero es el que le ha dado renombre y el que ha sonado en todas las plazas de toro del mundo Julia Hierro fue la primera directora que tuvo este centro incluso antes de ser conservatorio fue una discípula muy aventajada de Manuel Rojas y su labor docente pues creo que basta con decir que de sus manos ha salido una primerísima figura del piano a nivel internacional como es Javier Perlianes que es la tercera persona en cuestión aquí hoy de Javier poco puedo decir yo creo que Nerva tardará tiempo en darse cuenta de que tiene una deuda eterna con él creo que con eso es suficiente su dimensión creo que se nos escapa un poco a todos y su humildad a la hora de estar junto a sus amigos en su pueblo y con su gente creo que lo ponen en el lugar que le corresponde como persona y como profesional y yo poco más puedo decir que el acto se va a desarrollar ahora va a tomar la palabra Julia Hierro luego va a hablar Javier y cerrará el acto el alcalde de Nerva antes de terminar que va a actuar el coro vamos a proceder a la firma del convenio con Aspromín Aspromín yo tengo que decir que es uno de los grandes descubrimientos que he tenido como director de este centro y que creo que hemos tenido todos aquí porque firmamos una vez un convenio para que ellos nos apoyaran en el concurso de música de cámara que lleva el nombre de Julia a cambio de ir allí un par de días a tocar y esos dos días se han convertido en dos días muy especiales para todos nosotros e ir a ver las caras de esas criaturas eso no tiene precio y Matías de verdad que estamos muy agradecidos de vuestra colaboración y estamos encantados cada vez que vamos allí y ya que nombro el concurso de música de cámara Julia Hierro pues me gustaría adelantarte adelantarles que por primera vez en la historia de este concurso que cumple 21 años en esta edición se abrió el plazo de inscripción el pasado martes a las 8 de la tarde y 24 horas después el miércoles a las 8 de la tarde estaba totalmente cubierto de grupos de toda Andalucía los 38 grupos ya se habían inscrito y hemos tenido que crear una lista de reserva creo que eso nos da una idea de la gran dimensión que ha tomado este concurso y bueno, esperemos seguir muchos años poder organizándolo de esta manera y que siga teniendo esta repercusión nada, espero que la biblioteca sea realmente un centro de estudio hemos puesto una foto la que más bonita nos había parecido de Julia y hemos podido dotarlo con dos ordenadores también uno ya existía el otro lo hemos comprado ahora para que los chavales y chavalas puedan también tener acceso a internet y esperemos que sea de provecho respecto a este auditorio me gustaría que todas las interpretaciones audiciones, conciertos que se hagan aquí estén a la altura del nombre que lleva a partir de hoy este auditorio y no quisiera terminar sin decirles que el caprichoso el azar a veces y la vida hace tres años el conservatorio pasó a ser propiedad de la de la consejería de educación y desde hace tres años hacia acá ha habido una laguna sobre las reformas el mantenimiento en la cual ha habido voy a nombrar a dos personas que son los dos alcaldes de Nerva que por los que ha pasado este tiempo Domingo Domínguez y José Antonio Ayala que han estado a la cabeza junto con sus concejales para intentar 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 que alguien se hiciera cargo y que este conservatorio no tuviera las deficiencias por las que estaba este salón de actos hasta ahora a partir de hoy auditorio estaba lleno de desconchones hemos estado casi tres años sin sin calefacción pasando frío en los pasillos y curiosamente de tanto batallar y de verdad los dos alcaldes han estado dando el callo como el primero de tanto batallar se ha conseguido que se eliminen las humedades de la entrada que se reforme este auditorio la biblioteca y curiosamente la propuesta ciudadana que pretendía darle estos dos nombres o darle el nombre al auditorio se ha visto se ha visto confluir en el tiempo con estos arreglos es decir yo no sé cómo se han casado las cosas pero si hubiéramos querido inaugurar esto hace un año esto sería una auténtica porquería lo digo así de claro pero el destino el azar ha querido que esto confluya hoy aquí y afortunadamente y gracias al ayuntamiento de Nerva principalmente podemos contar con un centro con unas mejoras más que evidentes y a partir de ahora lo que nos queda es disfrutarlos yo mostrar mi felicidad agradeceros la asistencia y que sea para bien así que le voy a ceder la palabra a mi querida Julia Hierro gracias Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias por haber hecho posible este acto. Bien es verdad que yo no he hecho nada extraordinario para merecer este honor, pero tampoco voy a negar que estoy disfrutando muchísimo. Yo durante toda mi vida he impartido clases de piano, primero en mi casa, después en el conservatorio y por último en el asilo, a cuya comunidad pertenezco, como sabéis. Como soy tan enamorada de la música, yo he disfrutado muchísimo con todos mis alumnos. El último es Ángel Blanco, que está presente. Bueno, compartir este día con Javier para mí es algo especial, porque yo me siento muy orgullosa de haber sido su primera profesora y de seguir teniendo con él una relación tan familiar. Pero lo que más me apetece decir de Javier es que Dios le ha querido hacer este regalo al pueblo de Nerva. Por lo tanto, debemos agradecerlo y valorarlo. Especial es también mi relación con Pío, nuestro querido director, que gracias a su dedicación y a su esfuerzo, hace posible que este conservatorio siga adelante. Por supuesto, con la colaboración de los profesores y de los alumnos. Ya termino. Me despido agradeciendo a todos los que nos hayáis acompañado. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué quieres que diga ahora? Ya me has dejado con dificultades para expresarme. Vamos a ver, yo me gustaría, aparte de agradeceros a todos vuestra presencia, me gustaría recordar momentos en los que disfruté muchísimo en el centro no actual, sino en el anterior. Pero mis primeras memorias se sitúan en los saltos del almacén, donde estaba la casa de Julita, y donde mi madre y mi padre me llevaban los viernes, los sábados, los lunes, cuando hiciese falta. Me solía abrir la puerta o la madre o el padre de Julita y ellos dos se sentaban en el salón adyacente a escuchar cómo empezábamos nuestras clases. Me acuerdo de mis compañeros, de Paqui Fernández Matamoros, de Rafael Prado, de Villalba, el hijo del antiguo alcalde, que éramos todos un grupo de alumnos de Julita que disfrutaban muchísimo, compartiendo nuestras experiencias y, sobre todo, compartiendo aquellos primeros descubrimientos. Me acuerdo también de subir corriendo como un rayo, como decía mi madre, esas escaleras que habían cuando se entraba por esa puerta, las puertas de madera grandota, el suelo que creo que era de mármol, en fin, y bueno, las condiciones, claro que no eran ideales, pero todo eso lo suplíamos con ilusión, con muchísimas ganas y con un amor por hacer música y con unas ganas de disfrutar de nuestros profesores extraordinarias. Estar aquí hoy, que haya tenido el claustro, la gentileza de poner mi nombre y mis dos apellidos, no solo el primero, a este salón de actos, significa muchísimo para mí, porque bueno, aquí está reflejado el apellido de mi padre y el apellido de mi madre y es algo especial, muy especial en un día como hoy. Pero también es muy especial compartir con Julita, con mi primera profesora, como le decía antes a Juan Antonio Hipólito, los profesores no tienen fecha de caducidad, son para siempre. O sea, un profesor no deja de ser profesor tuyo nunca, es hasta siempre. Y compartir con ella este día hace que sea todavía más especial. El nombre de la puerta podría haber sido el mío o cualquier otro de los muchos estudiantes maravillosos que ha dado este conservatorio y que ha tenido Julita entre sus manos. Bueno, oye, me ha tocado a mí, chico, toca dar las gracias, estar contentos, disfrutarlo, pero sobre todo insistir en la pasión de todos los jóvenes que estáis en el fondo, que la música no es una profesión, la música es nuestra manera de entender la vida. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y enhorabuena. Me ha dicho un pajarito antes de empezar los discursos y antes de empezar el acto que qué manera mejor de inaugurar el auditorio que tocase algo. Bueno, esto no estaba previsto. Claro, si me lo hubiera pedido cualquiera, le hubiera dicho que no porque yo, como los guardias civiles, hoy no estoy de servicio, no tengo puesto el uniforme de trabajo. Pero claro, como el pajarito me ha dicho que el origen de la idea viene de vuesa merced, ¿cómo voy a decir que no? Entonces no me queda más remedio que tocar algo, aunque sea breve. Así que nada, no voy a molestar mucho, van a ser tres o cuatro minutos y ya os dejo tranquilos con el alcalde. Vale. Vale. Gracias. 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 Bueno, la verdad es que la verdad es que ahora es difícil decir algo. Después de haber escuchado esto, pues uno se queda casi sin palabras, sin saber qué decir. Bueno, pues buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias a la dirección del centro por invitar a la corporación municipal a que podamos estar en este acto La verdad es que uno hoy, especialmente a mí que me toca ahora presidir el ayuntamiento, pues se siente muy feliz Llevamos una semana de actos dedicados a la educación bastante importante Ayer mismo estuvimos aquí en un encuentro provincial de directores de centros educativos Hoy hemos tenido en el Museo Vázquez Díaz un encuentro de profesores de centros de educación permanente, de centros de educación de adultos Y ahora pues tenemos la gran suerte de estar aquí con dos nervenses que para mí la verdad es que son un referente Aunque Julia, pues siempre con su modestia, pues no lo quiere reconocer Y Javier, que bueno, tú sí, para mí sí eres profeta en tu tierra, pues estando, disfrutando de vuestra presencia Y de que de verdad, como ha dicho Pío, a partir de ahora en este edificio, que es el, como lo ha dicho, el templo de la música aquí en Nerva Pues tengan, lleven el nombre de los tres grandes de este pueblo en la música Manuel Rojas, Julia Hierro y Javier Periani Para nosotros, la verdad es que, como he dicho también Pío antes, ha supuesto un esfuerzo Pero un esfuerzo que uno lo hace con interés y además con ganas de que salga bien, como así ha sido El que este auditorio, antes lo que era, estaba bastante deteriorado Pues que se haya podido arreglar De que hayamos podido remozar un poco el edificio, poner la climatización Eso aunque parezca que es un huevo que se echa a freír, pues no lo es Y Pío sabe de más que para estas cosas hay que dar muchísimos viajes Tantos casi como lo que dio a alguien que yo creo que hay que agradecerle sobre todo los esfuerzos que hizo Por su hijo, que es Diego Yo creo que aparte de que este pueblo, es decir, muchas veces no tenga la conciencia de a lo mejor De qué es lo que tiene, ¿no? De la dimensión internacional que tiene tu hijo Yo casi siempre digo que tú eres el gran culpable ¿Cuántos kilómetros te harías tú, Diego? Creo que bastante, creo que bastante a la hora de sacar ese Yo creo que con muchísima ilusión ese proyecto adelante Que era las potencialidades que tenía tu hijo en el mundo de la música Que sí que yo quiero hoy públicamente agradecerte ese esfuerzo Porque es alguien que al final lo que ha hecho es que una figura internacional lleve el nombre de Nerva Como lo lleva tu hijo por todo sitio Y poco más, deciros que bueno, que en el ayuntamiento pues intentamos siempre estar a la altura de las circunstancias Que a veces no lo conseguimos, claro está Otras veces sí, que vamos a seguir apostando por este centro Que la gente de este pueblo debería de tener, claro, de qué es un lujo De qué es un lujo tener un centro de estas características en este pueblo Hay muy pocos pueblos con los habitantes que tenemos nosotros Que tiene la oferta educativa que tenemos nosotros Tener un centro como este, un conservatorio elemental de música Donde se puedan cursar estudios reglados de música Pues no es fácil Aquí viene gente de pueblos que ahora mismo tienen mayor dimensión que nosotros Como es Aracena, en cuanto a número de habitantes Pero que no tienen la gran suerte Por lo tanto lo que yo quiero decir aquí Que todos entendamos Que tenemos que poner nuestro empeño Y tenemos que poner las ganas Para que entre todos sigamos adelante con este proyecto Que es una realidad Pero que hay veces que, y Pío lo sabe Cuesta mucho trabajo la campaña de captación de alumnos Es decir, que pongamos todos un poquito de nuestra parte A la hora de seguir adelante con esto Porque la verdad es que es un lujo Es un lujazo el tener este centro aquí Hay gente de este pueblo que también se lo quiero reconocer Lo hablaba hace un rato con Ernesto Que está de alumno aquí Es decir, que esto no tiene edad Eso es apostar al final por tu pueblo Y por los centros que tiene educativos en tu pueblo Nada más Muchas gracias por vuestra asistencia Vuelvo a repetir Gracias a Pío por permitirme poder dirigiros estas palabras Y que a partir de ahora todos disfrutemos De estas instalaciones Que estemos todos, cuando yo no esté El que le toque después o la que le toque después Pues que siga apostando por este centro Así que nada más Buenas tardes y muchas gracias Bueno pues Un día muy emotivo Una tarde muy emotiva sin duda Antes de finalizar Con la actuación del coro del conservatorio Quiero hacer un agradecimiento muy particular A Javier por lo que nos ha tocado Voy a desvelar un secreto El pajarito soy yo ¿Vale? Pero yo creo que cuando dentro de 100, 200 años Alguien lea el Nervae O lea una reseña en prensa Sobre el día de hoy Y ponga el auditorio Lo estrenó el propio Javier Berliani Eso es redondo No es lo mismo que si lo estrenamos cantando el coro Con todos los respetos Yo creo que lo redondo hoy Era lo que ha sucedido Y se lo quiero agradecer de corazón Javier Muchas gracias Bueno vamos a hacer también hoy La firma del convenio con Aspromín Y me gustaría cederle la palabra a Matías A su presidente No sin antes decirle Como ya argumenté anteriormente Que el tema de Aspromín para nosotros Es de las cosas más bonitas que nos han pasado De verdad espero que podamos seguir Por muchos años yendo allí A tocarle a los niños A las niñas Ya últimamente se suben con nosotros al escenario Somos como de familia Y quien nos iba a decir A nuestro principio Que lo que buscábamos era financiación Para el concurso Vile y Erro Que esto se iba a convertir En lo que se iba a convertir En verle la sonrisa a esas criaturas Y disfrutar tanto Así que le cedo la palabra a Matías Con el inmenso agradecimiento De toda nuestra comunidad educativa Muy bien Buenas tardes a todos Por supuesto Pío Como bien has dicho anteriormente Surgió esta iniciativa Posiblemente en un momento determinado Sin que supiéramos Qué entidad iba a tener Y qué importancia iba a tener Tanto para el conservatorio Pero fundamentalmente para Aspromín Aspromín quizás esos dos días Los tiene anotados En su calendario Porque es el día quizás más feliz De toda la comunidad de Aspromín Y de todas las personas Que allí están internas Por eso la voluntad mía Desde el primer momento Y después de haber visto Todo ese desarrollo Ha sido como no Tener una voluntad De seguir con este convenio Y por supuesto Lo vamos a seguir Llevando a efecto Porque entiendo Que también tenemos que aportar Ese grano de arena Esa pequeña cantidad A los efectos De poder sufragar Los muchos gastos Que tiene El seguir sosteniendo Este conservatorio Creo que es una actividad Inmensamente Preciosa Es algo Incalculable La trayectoria que tiene Para nosotros Fundamentalmente Para Aspromín Digo ya Esa importancia Y ese dinero No significa absolutamente nada Porque esos dos días No tienen precio En la vida de estas criaturas Que están allí internas Por eso yo No tengo más remedio Que felicitarles A todos ustedes Felicitar por supuesto A Julia A Javier Y a todos vosotros A toda esta comunidad educativa Porque dais realmente Un ejemplo De colaboración Con esta institución Que yo represento Y con la sociedad En particular De forma que Sigamos entre todos Empujando este proyecto Para que esto Siga culminando Igualmente Al ayuntamiento Y a todas las instituciones Que han hecho posible Ya estuvimos aquí En otras ocasiones Que efectivamente No estaban los locales En condiciones Hoy Sinceramente Están Perfectísimamente Y eso también Es una satisfacción Así que A todos Muchas gracias Y por supuesto Vaya por delante Que nosotros Vamos a seguir colaborando Con esto Muchas gracias Gracias Vamos a cenificar la firma Vamos a cenificar la firma Bueno pues nada La verdad es que Yo si conozco El origen De esta De esta De esta colaboración También fue la comunidad educativa Es decir Fue el partido De lo que es El consejo escolar El contactar Con En fin Fue con José Manuel Moreno El que se contactó Y a partir de entonces Pues la verdad es que Yo si he visto también Como disfrutan Porque mis tres hijas Han pasado por aquí Por el conservatorio Era cuando estaban ellas Cuando se empezó Ese convenio de colaboración Y la verdad es que Es un día Para vivirlo El como Aquellas personas Que están allí Reciben con la alegría Además Son gente que no Que no pueden ocultar Los sentimientos Y claro Al no poder ocultar Los sentimientos Ver los felices que son Pues la verdad Que a uno Le llena de satisfacción Así que Yo lo único que quiero decir Bueno que Animaros a que sigáis Con este convenio De colaboración Que tanto bien le hace Yo creo que a las dos Instituciones A ambas partes Así que Nada más Y animaros a seguir Muchas gracias Bueno pues vamos a Recibir al coro Y acabamos A pláusula de este acto Bueno Tenemos la suerte De poder clausularlo Con los niños Vamos a A interpretar Dos obras La primera La primera que se llama La nanita nana Que es una popular extremeña Una obra popular extremeña Y la segunda es un Espiritual negro Llamado Silla jamba Todos nosotros Esperamos que os guste mucho ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.